Una palabra de fe para vivir mejor en este día. Y si fuera mi último día. Qué importante reflexionar esto, porque así viviría con más intensidad. Si alguien me avisara que hoy es mi último día, ¿qué haría? Viviría intensamente. Le diría a las personas que amo, que las amo. Aprovecharía al máximo el tiempo, no perdería ni un segundo. Pues esa es la actitud con que un hijo de Dios, alguien que se siente amado por Dios, debe vivir. Como si fuera el último día. Con un brillo en la mirada. Ver cada cosa, cada acontecer en el día. Disfrutar cada cosa. Hasta lo más sencillo. Como caminar al trabajo, disfrutarlo. Saber que soy un don. Que mis manos, mis pies, todo lo que Dios me ha dado. Es un talento. Y que lo puedo disfrutar. Como si fuera este el último día. Debería vivir cada día de mi vida. Esa es mi decisión hoy. Y te invito para que vamos a vivir en esta actitud. Te invito para que disfrutes cada segundo, cada instante. Para que le recuerdes a los seres que amas. Cuánto les amas. Para que vayas y disfrutes de esa comida que tal vez hace mucho no disfrutas. Para que vayas a ese lugar que te encanta ir y que lo disfrutas tanto. Para que hagas lo que más te conviene en este día. Para que agradezco a Dios. Para que nada ni nadie pueda robarte la sonrisa hoy. Que sea un día de esperanza. Un día de convicción. Un día del amor de Dios. La gracia del Señor contigo en este día. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, como si fuera el último día.